Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosa en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón, te acechan detrás de la puereta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas. Que viento arrastra ya o aquí, que te sonríen en tristeza. Así nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.